Este es incómodo, este, pues fíjense que perdí mi pájaro, este, ¿no lo tienen por ahí alguno de ustedes? ¿Tú no? No, no lo tienen, claro que no lo tienen. ¿Por qué tendría mi pájaro? Yo debería tener mi pájaro, porque sin él, ¿qué soy yo? No puedo volar, no puedo hacer nada, tengo que caminar como, como un animal terrestre, como un animal normal, y sin mi pájaro me siento, es decir, ¡se me va! ¿Qué? ¿Dice tú? Lo dejamos. Sí, pero todo lo hice yo. Gracias a mí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, te vencí. Ya, suéltale. Ah, te vencí otra vez. Aquí es. Llegamos. ¡Wow! Se ve espantoso. Sí, ¿no es genial? Puede haber problemas. Ya sé. Ya sé. ¿Seguirán aquí todavía sus cerebros? No lo sé, eso vamos a investigar. Lo único que van a investigar es la salida de aquí. Estamos muy lejos de las tierras del reino. Pico de banana tiene miedo. ¿Para qué sigue el señor Pico de banana? Y por ahora todos corremos un gran peligro. ¿Peligro? Yo siempre he sido muy valiente. Yo me río del peligro. ¡Qué tranza! Vaya, vaya, avanzay. ¿Pero qué tenemos aquí, ah? Pues no lo sé, Betsy. ¿Eh? ¿Tú qué crees, cabrón? ¿Qué crees, cabrón? ¿Qué crees, cabrón? ¿Qué crees, cabrón? Exactamente eso mismo pienso yo. Un trío de tres pasantes. Por accidente, se nos aseguró. Un pequeño error de navegación. No, 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 esperen un momento. Te conozco. Eres el bufón de mi padre, ¿verdad? ¡Bufón! ¡Bufón tus nalgas! ¿Yo, Adam, soy el mayor hombro del reino? ¡Ah, no manches! Entonces tú, morón, debes de ser... El futuro reino. ¿Y sabes lo que le hacemos a los reyes que salen de su reino? No pueden hacer nada. Técnicamente sí, estamos en sus tierras. Pero, Sasuke, tú me habías dicho que eran animalescos, roñosos... ¡Ah, sí, eso es cierto! ¡Ah, y torpes! ¡No, no, 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 papá! ¿A qué le dicen? ¡No, no, 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 no! ¿Eh? Colosos, dices tú. También dragones. ¡Muy babonciones! ¿Eso escuché? ¡Sí! Tú dices que glotón. ¡Eres un poco grande! ¡Imaginaste de sol! ¡El entretene! ¡Vájame el cielo! ¡Miren el sol! ¡Ya está dejado! ¡No se vayan! ¿Por qué no se quedan a la cena? ¡Ah, Simón! ¡Vamos a cenar! ¡Tacos de león, canita! ¡Ah, mira! ¡Ah, yo quiero el mío a la plancha! ¡Ah, sí! ¡A la plancha! ¡Ah! ¡Es hora de tragar! ¡Tragar! ¡Tragar! ¡Vamos, guay! ¡No se nace agua el bocino! ¡Qué rico es poder! ¡Tragar! ¡Tragar! ¡Ah! Y yo que siempre sufrié Que sea el pastor la chuleta Un planeta que saltó al cabo Y yo te iba a subir para me chillar No quiero ver tus alas No quiero ver tus alas Tú eres amoreable con sazón Y de mi boca es solo ¡Faltará! ¡Nada! 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate, yo no traduzco ¡Nada! ¡Ay, ay, ay! Ah, que si pedimos comida para llevar No, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, que porque está así comiendo ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Ah! 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 ¡Ya en el silencio! A ver, carnal, nadie está diciendo nada ¡Se vuelven a acercarse a mi hijo! ¡Otra vez! ¿Rijo? No, no es mi hijo ¿Sí? ¿Banzai? ¿Lo sabías? ¿Yo? ¡Ah, no! ¡No! ¿Y tú? ¿Yo? ¡Nano! ¡No! 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 Deliberadamente me despedeciste Lo siento, papá Vamos a casa Fuiste muy valiente Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!